5 de skill Está bien, para el precio que tiene está bien, ¿eh? Está baratito Está baratito, chicuelo Ah, y extremo derecho, ¿en serio? Chuta, claro Ahí te cagaron ¿Qué haces con Gareth Bale ahora? ¿Qué es esto? Déjame probar así Y ahí le sube 10 de, o sea, 99 de tiro lejano y definición 99 10 de fuerza este, este chico Recompensas, chicos, esto es inesperado Inesperado, chicos ¿Qué tenemos aquí? Tenemos, ah, de élite, ojo País de jugadores especiales jumbo Ya, vamos Vamos, chicos, recompensa Mira, no haberlo sabido, habríamos gastado menos media Con esto Más para ti Recompensa Bueno, media 92 Oye, qué buena carta Ah, pero aquí cago Ah, pero aquí cago No, terrible Hoy me va a caminar alguno, ¿no? Sobre 100 lucas ¿Qué es esto? Mira Reina No, la concha, la lora, amigo Link, pero por el otro lado Por el otro lado, chicos Está cargadita la cuenta Ojo Y otro caminante Bueno, es inesperible, pero Es buena media Es muy malo Es muy malo, chicos 85 en definición Uy, amigo, qué tiraco Qué tiraco Está gordito Está gordito, chicos Buen gol Buen gol, chico Uy, amigo Donde era la araña Teje el nido, hombre Qué locura, ¿eh, gol? Uh, qué bien Bien Aguantó bien en físico Qué buena Tiene muy buen tiro No, tiene un tiro espectacular Espectacular Uy, amigo La re concha de la lora Uy, amigo No, no, no Locura Royce o Bale Ay, después de probarlo Tengo las dudas Lo que pasa es que Bale Es más completo Pero si no lo sabía Ocupar bien Si no aprovecháis El cabezazo El físico que tiene Por ahí me quedo con Royce Mira, Royce Lo encuentro más rápido Y más ágil Yo creo que Bale es mejor Pero los dos Te pueden rendir lo mismo Y ahí en calidad-precio Mejor Royce Si ya me dice Bale Ya la cagué No, Bale es mejor, chico Amigo No se preocupen Mañana salen los sobres Con las medias Y se pueden hacer A Royce igual No os preocupéis ¿Qué es esta locura? ¿Qué es esta locura, viejo? Donde la araña teje el nido Pero 2.0 Ah, en rojo Iván Nova Buen Denmark Que tiene buen físico Cuando lo tocan Cuando lo tocan no No se No se cae Que golazo Que golazo, chicos Que buena carta A ver, veamos este gol de nuevo Locura Uy, bro La cuaremiña Buena toma esta Uff Ay, ay, ay Uff Sí, la química Bueno Guerreiro Era buena carta Para ponerlo ahí Da costa Pero son Fueron SBC Pues el tema Igual con un Bellingham Aguanta 4, 3, 3 Bellingham Alexander Arnold Algo así Pero Guerreiro Es una locura de cartas Sí Esa carta Estuve a punto de hacerla Pero Prefería hacer otra No sé cuál era De haber sabido Que salía este Royce Amigo Tendríamos Porque ese es uno De los mejores laterales Del juego Ese Guerreiro Bien Uy, le pegó raro Pero espectacular Uy, qué bien, chicos Qué bien El giro Y después El tiro No, locura Y Reina No lo probamos Aquí es que probar Me está gustando Igual Algo que tiene Reina Que es como el Y algo en la movilidad Uy Saltita rica Para Marquito ¿No? Uf Qué tiro Qué tiro, chicos Me está gustando igual El desgraciado Hijo de la perra ¿Cómo está la bendi? Ahí está Hoy día Hoy día cagó Amigo Despertamos Lo llevé al baño Cagó Una vez Hace un trozo mojón Pasaron diez minutos Y volvió a cagar así Intratable Intratable Bueno, Marquito Locura, chicos Sí, locura Pero igual Debería cerrar Con Con unos Unos picks Siete picks Siete picks Ya nos tocó Mario Gómez En el primero Nos tocó Dos besos Están calentitos ¿No, chicos? Están calentitas Estas cosas ¿O no? Están Pero, amigo Que arde Que arde Esta mugre Mira Esta miseria Este lo cojo Porque es importante Esta que arde Chico Uf Locura Bueno Mañana, amigo Nadal Kiryos Nadal Que está lesionado ¿Va a jugar lesionado el weón? Ojo Buen partido ese Yo creo que Kiryos Le gana Nadal Va a retirarse No creo que la aguante Se retiró No me la we No me No, no me la canté No, amigo Bueno, al final Es lo que tenía que hacer Sí Puta, amigo Qué lástima igual, ¿eh? Era partidaco No, tenía que irse O sea que Kiryos No solamente avanzó Por primera vez Al Al asunto Sino que Va a jugar la final el weón Imagínate Garín pasaba Uf Imagínate, viejo La concha La lora Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Gracias.